¡Suscríbete! Y a usted muchísimas felicidades, también se están participando con nosotros acá en Eventimatch. Como siempre, tenemos dinero, dinero para entregárselo a usted. ¿Cómo participa con nosotros? Pues sumamente sencillo. Simplemente debe de mandar a través de un mensaje de texto su número de DUI. No su nombre, no cuándo vence su DUI, dónde lo sacó, nada, absolutamente nada más que su número de DUI al 892 para participar con nosotros y ganarse 100, 100 o hasta 50 mil dólares. Y así, pues bueno, como Eventimatch regalamos dinero, yo tengo ganadora aquí. Pero por supuesto que tengo la presencia femenina domingo a domingo de Carmen Elena Monterrosa, bienvenida. Carmen, ¿cómo estás? ¿Muy bien? ¿Contenta? ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Lista para dar suerte? Ok, ahí está. Carmen entonces es la encargada de girar los robos para que un número se marque y ese número de DUI podría ser suyo. Ahora sí, tengo la ganadora. Katie, Morena, Recino, son vengas en mi querida mía. ¡Felicidades! ¿Cómo está? 200 dólares. ¡Qué envidia! ¡Felicidades! ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Mire qué preciosos los ojos. Chinta un suma a los ojos, por favor. ¡Qué ojos más bellos! Y pues bueno, sus ojos van a manifestar la felicidad. Díganos cómo está. Muy bien, gracias. Qué bueno. Sí, agradezco a Dios, que me ha dado la oportunidad de estar aquí, de ganar este premio. Perfecto. ¿Qué invito a la gente, mi amiga, a participar con nosotros también encima? Les indico que todos participen, es muy fácil participar y también está aquí también. Ok, perfecto. Muchísimas felicidades. Un abrazo, le invito a que se quede allá con nosotros para que nosotros también encima, que nos estén en casita, se están participando. Mucha, mucha suerte. Ahora es el momento de presentar al delegado, que está todos los domingos así, mire, con los ojos bien abiertos, tenidos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias, contentos, no, 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 esperamos que hoy... Oye, todo pronto, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Claro, claro. ¿Cómo está? Bueno, contento y esperando dar los 50 mil dólares hoy. ¡Hoy se van! ¿Tienen que ir? ¡Se van, chita! ¡Se van, gordo! ¡Tron, se van los 50 mil dólares preparados en casita! Entonces, todos esperamos que el sonido de la suerte nos indique para comenzar a jugar y hacer el poder de ahí, ¡ya! Para otorgarle a usted 50 mil dólares adelante, Carmen, Elena, adelante. Aprovecho para mandar saluditos para Alberto, para Claudia y para Citi y para Ocarito, que están disfrutando, espero yo, de I-Ventina. Y por supuesto a ustedes que están participando con estos domingos a domingos, 50 mil dólares en el delegado. Claro que sí, para mí. Nadie regala dinero. Nadie le cae a llamar tampoco. Exactamente. Vamos a ver, en el delegado abra bien las petitas. Indíqueme entonces si el número que se ha detenido, ¿es correcto el número 1? Sí, hay que mover el segundo dígito. Y... ¿Hay que girarlos todos? No, no se ha emitido el último número, entonces... Ok, no tenemos que emitir ese número 1. Por lo tanto, Carmen, Elena, girar nuevamente, entonces, es el rol. Y la cosa se pone más interesante. ¿Por qué? Porque el ganador definitivamente puede ser un ser re fuerte. ¿Por qué se han perdido los 50 mil dólares en el decimal? Ah, dígame porque la gente no creen y encima... Si tienen, es un concurso más el delegado. Sí. Y lo único que quieren es ingresos, ingresos, ingresos. Y pues, no. Y nosotros sí estamos dispuestos a entregarlo. ¿Y qué pasa si se nos van hoy a 50 mil dólares? Ese próximo domingo tenemos 50 mil dólares más. Ahora es el delegado. Vamos a ver. 6, vamos a ver Ok, ¿qué nos indica? El 9, lo ponemos 100 Ok, y el 4 lo arreglamos Y el otro más Igual, ok, perfecto ¿Puedo cantar el regalo? Sí, lo canto arriba a vos ¡Perfecto! ¡Suerte y gracita! El número ¿Qué pasa, Eduardo? Que me aplaudan Ok, eso es el micrófono 0, 0, 9, 6, 4, 3, 9, 2 Atención, atención Ese es el número Galador que los 50.000 dólares 0, 0, 9, 6, 4, 3, 9, 2 Se van los 50.000 dólares Es que tal, no le he dado Perdón, que la pena No hay galador Nuevamente de 50.000 Ay, Dolores El santo que no lo imaginaba Qué lástima, ¿no? Dios mío, miren Ese número que usted está viendo en pantalla Obviamente pertenece a una persona Puede ser usted Y no lo mandó el legado O sea, no le hagan la cara De qué pasó Ay, Dios mío, el legado Ya sé El legado Seguiré esperando que Sigan participando Esperando que Próximamente Esta persona que tal vez Tuve ese número No, no tal vez El legado lo tiene Tiene en su número de U Y no cree ni encima Bueno Mimo, la verdad que nosotros Lo incentivamos a usted Domingo, domingo Para que participen Con nosotros Hay gente que sí Cree en Identity Match Ahí tenemos números Que se aproximaron Y se ganan 100, 100 y 200 dólares Y esos rostros Los vamos a estar conociendo Durante la semana Números ascendentes Que participan con nosotros Ganadores por aproximación Y por supuesto Tenemos números descendentes Gente que participe En Identity Match Se gana 200, 100 y 100 dólares Si usted quiere ser un ganador más Usted quiere entrar en la lista De los ganadores Venir acá Ya sea al set De Identity Match Como vino nuestra querida amiga Que está por ahí O pues bueno Quiere visitarnos en Ola del Salvador Para que le entregamos Este premio Participa con nosotros Porque el número de U Existe Ese número 009-6-4-3-9-2 Fue el número ganador Y no se cree No se cree No se cree No se cree Bueno Los espero el próximo domingo Cuídense mucho Que aquí es Inter De la ciudad de la mujer Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.